rompieron ventana al paribuel intentarán lanzar c4 lo típico salí del lado equivocado voy a poner claymores arriba si no les molesta arriba las manos arriba las manos me metí tiros mami casi me mata arriba las manos las manos arriba las manos arriba las manos ¡Soy yo, señor! Bomba localizada X, 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 Z Último miembro de los enemigos... ¿Planto? Plante, plante, está vacío, está vacío Cuidado las escaleras nomás, cuidado las escaleras En las escaleras, está Excelsior El CEDAX funciona, protéjanlo a toda costa ¡Ay, que mal par! Ya, están vinos Vinos, vinos, letra, letra Es hacerlo ¿Aparezco yo? A ver, a ver ¿Aparezco yo? Sí Pasó, pasó una bala por ahí Bien Capcan, cuidado con las Capcan Bien Valkyrie, cuidado con las Valkyrie Y bien Goyo Yo no veo el Capcan Rompamos ese Goyo Goyo en la rea ¡Ay, párpica! Casi uno lo mato, güey Hay uno detrás en PIN 5, cuidado, papá ¿No está hablando? No sé, al que esté cerca ¿Qué? ¡Feliz! 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 A ver, está en el... en... en la biblioteca y en la edición de la... ¡Muestra el carter! ¡Karen, vamos! ¡Uh! ¡Feliz! 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 ¡Ahí fue! ¡Feliz! Es que pusieron un coso ¡Ay, p... ¡Ay... ¡Pero, pu... ¡Pero, pu... Tranquilo, tr... ¡Tranquilo, gringy! ¡Pero bien toco, güey! ¡No! ¡No por la espalda! ¡Por la espalda! Que con 20 de vida, güey... ¿Con 20? ¡Ay, WTF! ¡cu... madre! ¡Ese 4, qué putas! Ah, no, me ha muteo, me ha muteo la Claymore. Puta, segundo piso está bajando esa escalera. Aguante, what the hell? Ah, yo pensé que... Excel, solo queda un perro de esos. Baje por ahí, de una vez, sin miedo. Lo están viendo por una cámara. Ropa a esa mierda que lo está hiriendo. ¿Quita ahora la vida? Sí, ahora quita vida. Lo están piñando con esa cámara, dicen. Está aquí, ahora se movió para punto B. Está en... Está detrás de la mira. Sí, está detrás de la mira en punto rojo, está ahí exactamente. Ahí saliendo a la izquierda. Quedan 15 segundos. ¡Limpialo! ¡Eso! ¡Buena! ¡Defensores delineados! ¡Victoria para los atacantes! Madreca, qué pariera. Qué hombre tan paciente es el Excel. Sí. Sí. Tengo que tener una paciencia infinita, madre. Pongo más munición. Quiero decirle el pastorcito. Sí, creo que está en bar de abajo, en el primer piso. Vale. Vale. Oye, ahora ni van a viajar solo. Atención, el enemigo ha encontrado una bomba. Creo que están en balcones Y ya están ¿Están en balcones o...? ¡Principal también! ¡Ay, puta madre! ¿Qué cargador? Principales y en balcones Ahí Ahí tú subiendo por las escaleras ¿Qué mato a mí? Ya entró al bridge Al pasillo del bridge Uy, ya estáis loco Uy, se vende y tapar Es que usted está arreglado como merro Merro, ¿sabes? Me perro En el balcón estaba, Tuz Uy, qué lindo eso, Tuz Queda un enemigo Ahí por esa ventana, Excelsior Estaba El procesador se está calentando Pero fuertemente, güey Me toca cambiar la pasta a terminar Estoy recargando ¿Quién falta? Pero no le vas a echar pasta dental, ¿no? ¿Por qué contigo? No, no, yo tengo... Uf, celular, sí, cuido O sea O sea, güey 200.000 pesos los 5 gramos ¿Baño? No, baño no Ventana de... A su derecha, Excelsior A su derecha, a su derecha 20 segundos Solo faltan 15 segundos A su izquierda, Excelsior A su izquierda Faltan 10 segundos ¿Con tu usa? Sí, con 12 segundos Oh, me ganó 5 segundos y fuera Piano, piano, piano Espare, espare, espare Los defensores eliminaron a los atacantes Buenísima Oh, perro, no pude pasarlo, marica Si no hay una Excelsior Este es el de... Te lo encuentran, güey No No morí una de la Pichers Muy buena Excelsior Pero yo me estoy tomando mi piña colada ¿La piña colada de la Victoria? La piña culiada ¿Estoy en el grupo? Creo que no, ¿no? No, ¿qué pasa?